Y si hay aquel dorado que me da la lluvia Hay un pueblo grande que me da el cielo Haciendo locura que me da la noche Vengo lo que pasa cuando arde el fuego Haciendo los caminos cuando hay estrellas Luego vivir con lo que cae al suelo No me falta nada, no me falta nada Yo no necesito poder ¿Quién más está aquí? 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 ¡Gracias!